se terminó, y sobre todo para nosotros, que no fue una campaña buena en lo deportivo, en el fútbol profesional, entonces se no alarga, y hasta ahora lo único oficial que tenemos es que recién arrancaríamos en el 2021, así que eso es lo preocupante. Pero bueno, estamos trabajando, nosotros creamos acá en el club un departamento deportivo, que estoy con Jairo Morales Santos, que también es un ex jugador del club, estamos los dos trabajando en conjunto en esta área, y bueno, gracias a Dios, como siempre digo, que es lo que todos quisiéramos para todos y deseamos para todos los técnicos, que haya una buena apertura laboral en todos lados, y yo por ahí soy quizá joven para esto, y ya me toca estar en este rol, que la verdad que es lindo, importante, y algo lindo, que es por ahí lo que se va a tratar, por ahí el tema que hice, que es una dirección, el tema es la dirección deportiva acá en el interior, que es a lo que me quiero basar, porque sé que por ahí hay muchas charlas importantes, el tema de campo, de dirección técnica, y no sé si habrá algunas de estas, pero bueno, se me prendió por ahí la lamparita, y decir por qué no hablar de lo que es también una dirección deportiva, para poder ver y tener otras formas de trabajo. Le voy a compartir por ahí una, para arrancar. Ahí está. Esta es la primera. Ahí es donde yo digo, se ve, ¿no es cierto? Se ve bien eso. Perfecto. Bueno. Acá es donde digo yo, lo importante, a ver, yo cuando me recibí de director técnico, siempre soñé, y sigo soñando, por supuesto, ¿no? Con ser director técnico, o como por ahí adquiriendo la experiencia de quizá de muchos de ustedes, tuve una experiencia por ahí en gimnasio tiro, con unos chicos que trabajé en juveniles, después me tuve que hacer cargo del plantel también ahí en Salta, y es lo que a todos nos gusta, ¿no? Yo sinceramente sueño con, más adelante, poder volver al campo y poder trabajar, que es lo que a todos nos tira, ¿no? Como al ser, por ahí tener el título este de director técnico, es como que te tira siempre estar trabajando con los chicos, estar trabajando en el campo. Pero bueno, todo esto me llegó a que cuando yo terminé mi carrera de futbolista en gimnasio tiro, me ofrecieron por ahí ser un nexo entre el plantel profesional y los dirigentes, que no existía en el club, entonces se creó un título de manager, que yo más que nada lo decía que era un coordinador de futbol profesional, ¿no? Entonces, al meterme en esa función, también me abrió mucho la cabeza, me abrió mucho la mente como para comenzar a formarme y hacer algunos cursos de dirección técnica, de coaching, de PNL, para tener por ahí una comunicación más fluida, ¿no? Que es lo que digo yo, que es muy necesario para nosotros, sobre todo cuando uno está arrancando, por ahí ustedes, muchos de ustedes tienen una carrera ya de técnico bastante amplia, y por ahí la comunicación ya sale y fluye sola. Entonces, yo digo de que, esto por ahí es un consejo para los que recién arrancan, de que no solamente con el título de director técnico te va a servir para todo, sino que abrís la cabeza y te comenzás a formar en otras cuestiones. Entonces, la dirección deportiva lo que te marca es que siempre, cuando uno quiere o presentar un proyecto o armar algo en un club, siempre es importante la investigación, ¿no? La investigación es fundamental, es lo que te marca acá, que la investigación anterior y la investigación posterior, porque la anterior sería para poder presentar un proyecto, vos tenés que saber cómo está el club, qué condición está, cómo está en el fútbol profesional, qué otras disciplinas deportivas tienen, porque la dirección deportiva también no solamente abarca fútbol, sino también te abarca otros deportes, y tenés que hacer esa investigación como para poder presentar un proyecto a una comisión directiva. La posterior, por supuesto, es la que digo yo que una vez que uno está trabajando, es importante que, bueno, yo la hice acá en la gimnasia de Jujuy, es cómo una vez que uno entra al club, cómo lo vea el club, ¿no? En qué situación está. Por ejemplo, yo en el informe de la investigación que yo presenté a las comisiones acá, cuando estuve al mes, notaba que el club estaba en un momento político muy complicado, se venían elecciones, había mucha discrepancia en la comisión, había un bando de un lado, otro bando de otro, y dentro de esa problemática se terminó armando el equipo. Yo cuando llegué, el equipo ya estaba armado, entonces se me prendió una luz de alerta a decir, mirá en qué condiciones se terminó armando el equipo, que es el corazón del club, porque es lo que nos va a llevar a nosotros a poder lograr cosas. Y bueno, hoy a la larga te marca que quizá no fue un buen año de gimnasia en la parte futbolística. Entonces, si yo voy para atrás, te está marcando de que el primer paso no fue muy bueno, y ahora te marca también los resultados deportivos, ¿no? Y luego acá te habla de un FODA, que es, después se lo voy a mostrar, que es la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza que uno siempre arma en una dirección deportiva, que es fundamental para poder, con el correr de la dirección, uno puede ir guiándose por eso y que es lo que marcaba cuando uno entró, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo? El liderazgo, lo importante que es también, de tener los ideales, de tener confianza en mí mismo, de tener objetivos claros, objetivos marcados, el enfoque, la creatividad que tiene que tener uno como para demostrarlo y convencer al otro, ¿no? Convencer al dirigente, convencer a los empleados, convencer a la gente que está al lado tuyo trabajando, convencer al técnico que está de turno también de que uno quiera hacer las cosas como para que todos sumemos ese granito de arena, ¿no? La comunicación, la credibilidad que tiene que tener uno, la contundencia, la claridad, la coherencia, son todos puntitos que digo yo de que son tan importantes en la dirección deportiva, ¿no? La inteligencia emocional, que habla de tener empatía, por supuesto, con el club donde estás, empatía con el empleado, empatía con la gente que está a tu cargo, el autocontrol, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener, la motivación y la actitud que son fundamentales, ¿no? Después las tomas de decisiones, también la importancia de ser seguro, de tener la seguridad, y yo siempre marco estos tres puntitos que son visión, misión y objetivo, que digo yo que para todo ámbito de la vida, ¿no? Si uno no tiene una visión, si uno no tiene una misión, si uno no tiene objetivo, es difícil, es difícil por eso tratar de lograr lo que uno quiere, ¿no? Voy a este pequeño cuadrito que hice, porque eso lo marco también por ahí para los directores técnicos jóvenes, ¿no? Que se están quizá entrando en el tema de lo que es la dirección técnica. ¿Qué es lo que digo yo? Un director técnico, lo importante que, y lo veo hoy en gente de experiencia, como ustedes, que veo mucho acá, ¿quién no tiene planificación? ¿Quién no tiene trabajo en equipo? ¿Quién no tiene toma de decisiones? ¿Quién no tiene convencimiento de lo que está haciendo? Yo creo que no conocí un técnico que no tenga convencimiento de lo que está haciendo. ¿Qué técnico no trabaja en la formación? ¿O qué técnico no tiene formación? Es imposible. ¿Qué técnico no tiene liderazgo? O sea, yo creo que, ustedes bien lo saben, que todo técnico es un líder nato, un líder por algo está en esa función. Un técnico siempre tiene una buena comunicación, y un técnico siempre trabaja en la investigación. Entonces, yo marcaba esto para los técnicos jóvenes, que entonces, ¿por qué, si uno ve y analiza todas las cosas que tiene una dirección deportiva, es casi idéntica a lo que tiene un director técnico? Entonces, ¿cómo un director técnico no va a poder ser un director deportivo? Y no encerrarse únicamente, que es lo que yo llamo dirección deportiva, que no solamente es fútbol. Nosotros acá en el club estamos trabajando porque gimnasia de Jujuy siempre se caracterizó por tener fútbol y nada más. Y yo creo que es un club tan amplio y una provincia que sigue al club, que ¿por qué no abrir las puertas a otras disciplinas? Entonces, la idea estuvo también tirarse. Yo cuando llegué al club ya había una disciplina que se había creado que era rugby, y la verdad que tuvo un crecimiento en un año gigante. Tiene como 120 chicos trabajando, tiene una primera división de rugby. Entonces, se nos abrió las puertas en el departamento deportivo que formamos de comenzar a generar por ahí otras actividades. Y hoy, por esto que se paró por ahí, quedó todo un poco parado, pero se creó hockey, se creó volei, y bueno, ya tenemos karate, tenemos taekwondo, tenemos artística. Y por eso digo yo que por ahí no hay que encerrarse solamente al ser director técnico de fútbol. Yo digo que con algunas pequeñas formaciones de dirección deportiva y viendo qué son los sistemas deportivos, qué son las organizaciones deportivas, uno puede trabajar tranquilamente y porque yo siempre digo que el director técnico tiene tantas ideas, tantos proyectos, que por qué no volcarlo a una entidad deportiva y no solamente en el fútbol. Vamos, le quería mostrar lo que era un FODA, que lo había marcado yo acá en la primera parte, que era un FODA, que eso se ve mucho en la dirección deportiva o bueno, por ahí mucho en psicología también se la ve o en la parte pedagógica, uno lo arma. Un FODA significa armar un cuadro de fortaleza, de oportunidades, de debilidades y de amenaza. Entonces esto es lo que yo digo que te va a marcar. Yo por ejemplo hice un ejemplo de algo, la fortaleza por ahí de un club, la historia del club, la infraestructura que tiene un club, yo basándome también en el gimnasio de Jujuy, que tenemos una buena infraestructura acá en el club, no solamente acá, hay un predio de entrenamiento en otro lado, los socios, los fuertes y lo importantes que son para un club, el fútbol amateur, que es lo que digo yo, que hoy gimnasio de Jujuy tiene un diamante en bruto en divisiones inferiores y yo creo que con el trabajo a largo plazo lo vamos a ir puliendo, este año, bueno, el año pasado se pudo generar y se vendió un jugador que hace mucho tiempo que no se vendía, que fue a Danielito Juárez, que se lo vendió a Unión de Santa Fe, entonces para eso yo digo que hay que trabajar fuerte también, ¿no? Las oportunidades, que es lo que decía hace rato que hablaba de otros deportes, de las oportunidades cuando uno entró acá, del crecimiento que hay para poder seguir haciendo más grande a un club, los nuevos objetivos, la oportunidad de la confianza en la dirigencia, que digo yo siempre que si uno está acá o le toque a alguno ir a un club o es porque la dirigencia te está brindando su confianza, ¿no? Las debilidades, la economía actual, que yo creo que a todos nos está afectando, las relaciones internas, que es lo que yo les marcaba, que esto yo lo había marcado cuando entré al club, veía que las relaciones internas, sobre todo en la comisión, en la parte de empleado, estaba un poco débil, entonces son cosas que después hay que tratar de fortalecerla, de mejorarla, ¿qué había puesto yo como debilidad? Que es lo que había dicho antes, que por el momento de cómo se había armado el equipo yo puse fútbol profesional, ¿no? Que no lo veía en ese momento muy fortalecido por todas esas cuestiones, ¿no? Los recursos humanos, cómo uno va a poder manejar los recursos humanos dentro del club, qué pasa cuando uno hace una investigación, comienza a ver cosas raras de que un empleado habla mal del otro, de que, y esas son las cosas que hay que tratar de alinear, entonces hay que tratar de ser también un líder, no solamente en la parte deportiva, sino también para generar esa confianza del empleado hacia el director deportivo, le va a pasar a todo el mundo o le va a pasar a ustedes cuando uno entra a un club nuevo o siempre tenés esas defensas o esos pequeños rechazos de distintos sectores porque, está bien, por la desconfianza de a qué venís vos, a qué venís al club, qué es lo que querés hacer, entonces yo digo que con el tiempo vos tenés que ir demostrando y ganándote la confianza de la gente que trabaja en el club, ¿no? Las amenazas, por ejemplo, un descreñimiento del proyecto que puede suceder, la salida de los sponsors, la poca inversión en las divisiones inferiores que puse ahí, inversión en la formación, había poca inversión de lo que se veía cuando yo regresé a este club, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, yo voy saltando. Si alguno tiene una pregunta, la hacemos ahora y si no sigue terminando la hacemos al final como quieras. ¿Cómo queda? ya tenía alguna. Robert, le hago una pregunta a Dani. Dale. Sí, ¿Vos no creés ¿no creés que el director deportivo, manager, tiene que elegir él al entrenador para tener una mayor confianza, no solamente, obviamente, en comunión con los directivos, pero tener la voz autorizada como para elegir al entrenador y a partir de ahí poder empezar a darle forma a un equipo? Sí, sí, yo digo que yo creo que eso es algo fundamental. Lo que pasa es que a veces en el caso mío, por ejemplo, que yo entré más o menos en noviembre en el club, pasa esto de que uno entra y ya está todo armado, pero es muy importante eso y hoy yo creo que nosotros gracias a Dios lo conseguimos. Bueno, acá estaba Marcelo Herrera, estaba de técnico, que los resultados deportivos no fueron los mejores, pero lo conocí más a Marcelo, yo ya lo conocí a Marcelo, pero lo conocí más en profundidad cuando entré y la verdad que un profesional bárbaro, que es lo que digo yo, la forma de trabajar que tenía, pero quizá también otras cuestiones eran lo que venía en el resultado deportivo que no se estaban dando y bueno, como uno sabe en el fútbol los resultados deportivos a veces no acompañan y Marcelo se tuvo que ir, tuvo que dejar y ahí nos dio a nosotros la oportunidad con Jairo Morales Santos que está en el departamento deportivo conmigo y como vos decís, en consenso con los dirigentes de elegir el técnico, de ver quién es el técnico que creíamos que nos iba a dar ese empuje y bueno, llegamos a la concordancia de que sea Cacho, Cacho Siale fue el que está ahora con nosotros acá en gimnasia, pero que bueno, con todo esto estuvo muy poco, Cacho no pudo meter su trabajo todavía y bueno, y se terminó todo, así que Cacho será el técnico que va a ser el encargado después de armar el equipo en conjunto con nosotros y con la comisión que por eso yo siempre le digo a esta comisión que también es nueva de que va a tener la oportunidad como decís vos de poder armar todo de cero, armar el equipo, ya elegimos el técnico, traer los jugadores que ya cuando uno estuvo, cuando vino esta comisión o vine yo ya el equipo estaba armado, entonces uno trata de potenciar esas cosas de lo que ya estaba armado. Dani, te voy a hacer una pregunta, el puesto de manager deportivo, secretario técnico, es más importante de lo que la gente se cree, ¿por qué? Porque es el que tiene la potestad de decir qué jugador más allá de los gustos del técnico, o sea, el técnico puede pedir ciertos jugadores, ciertos puestos, pero el secretario técnico tiene la potestad de decidir en qué puesto se puede incorporar y en qué puesto no, ¿por qué? Porque si vos, siendo secretario técnico, tenés unas divisiones inferiores que están trabajando bien y tenés jugadores ya con 17, 18, 19 años que uno viene haciendo un trabajo importante y uno lo ve que están capacitados como para pegar el salto, pero tenemos por decir un puesto, un marcador de punta derecho solo en la institución profesional y el técnico quiere traer otro marcador de punta derecho y sabemos que en la reserva o en la cuarta división hay un pibe que viene haciendo el trabajo muy bien y que si viene otro marcador de punta que es solicitado por el técnico, ese chico que viene haciendo el esfuerzo y que está capacitado por todo lo que viene demostrando no va a tener su lugar porque va a tener dos adelante entonces es muy importante lo que el secretario técnico le deje hacer al técnico eso no quiere decir que se le va a meter en la formación y nada por el estilo pero en la constitución del plantel en la incorporación de jugadores es el que le hace ganar plata o lo hace perder plata después si anda bien o anda mal es otra cuestión pero no se puede yo veo equipo que tiene cuatro marcadores de punta derecho y en reserva cuando uno que yo voy a ver muchos partidos de reserva veo que hay un pibe que la está rompiendo ¿cuándo juega ese pibe? ¿entendés la pregunta? no, es así es así nosotros mayormente y bueno eso justo hablábamos siempre nosotros hablamos con Jairo acá en el departamento deportivo eso y que lo que veíamos en el plantel anterior pasaba eso como vos decís nos pasaba queríamos veíamos nosotros un chico que estaba ya en condiciones como para jugar de marcador de punta izquierdo pero como vos decís tenés tres profesionales adelante y es muy difícil para que el chico pase en dos años para que juegue entonces para eso yo creo que aparte el pibe después se acobarda el pibe capaz que no se empieza a cuidar como se estaba cuidando no entrena como se estaba entrenando y es un jugador que se pierde exacto exacto nosotros lo que planteamos para este año que era por ahí la mitad del torneo pero sabíamos que queríamos tratar de ver esto porque se veía por ahí un poco no equilibrado en algunos sectores entonces la importancia de ir mirando porque quien más sabe le pasa a ustedes por ahí cuando van a un club y llevan un tiempo mirar lo que hay en divisiones inferiores entonces para eso está el secretario técnico para hablar con el técnico y decir yo tengo esto estos chicos están partiendo estos chicos están listos como para comenzar a jugar y después como decís vos o sea lo importante después el técnico se ganará y nosotros se lo hacemos saber a los chicos también ellos después se ganarán el lugar con el técnico pero uno ya lo puso en el armado la importancia de la secretaría técnica se la tiene que dar el presidente la comisión directiva porque generalmente los miembros de comisión directiva con el presidente de la cabeza no están o sea saben de economía y a veces no tanto porque los clubes a veces no crecen lo que tendría que crecer pero de fútbol saben poco y nada ahí puede haber raras excepciones entonces el secretario técnico que generalmente fue un ex jugador le tiene que dar toda la facultad para que él tome las decisiones porque hay conozco casos de presidente que llevan como secretario técnico a un ex jugador con mucho nombre con un excelente pasado pero no lo deja hacer las funciones que cumplan no lo deja lo pone como una pantalla ¿me entendés? entonces es fundamental que el secretario técnico o manager poner el nombre que quiera que sea nombrado que tenga todo el poder para tomar la decisión así es y gracias gracias a Dios justo nosotros mirate cuando cuando hablas es como que te siento que estás acá en Jujuy porque con esta nueva comisión que gracias de hoy hoy el presidente es Fabián López y Atilio Córdoba son el vicepresidente son dos personas que piensan igual que nosotros que el departamento deportivo ellos mismos te dicen o sea yo te puedo opinar cómo juega este jugador pero es como decir como que vos me vengas a hablar a mí de cómo tengo que dirigir el club yo entonces ellos nos dan ese poder gracias a Dios al departamento deportivo con lo nuevo que va a venir en gimnasia ojalá por supuesto como digo yo esto es un trabajo a largo plazo y hemos presentado la planificación y la idea es trabajar de esa forma en la parte del fútbol profesional y después por supuesto dentro del departamento deportivo como yo lo venía comentando acá estamos trabajando con otras disciplinas que también para nosotros son nuevas pero es lo que digo yo uno uno cómo aprende de otras disciplinas yo del rugby la verdad que aprendo muchísimo cómo se manejan ellos los valores que tienen la identidad que tienen esos jugadores esos dirigentes todo lo que hacen por el club y es un deporte totalmente amateo así que eso es lo lindo eso es lo lindo de las otras disciplinas también seguro Daniel quiero aclarar una cosa que esto no tiene nada que ver por ejemplo con Cial en este caso que es el técnico que tienen ustedes pero hacerle entender al técnico que hay que gastar la plata donde hace falta porque se está trabajando en inferiores para algo para hacerle ganar plata al club para que los jugadores de inferiores lleguen a primera se destaquen y después puedan ser vendidos es la única forma que tiene un club de seguir subsistiendo quiero que quede aclarado que no pasa nada con los técnicos al contrario nosotros somos técnicos y es bueno porque el técnico tiene que saber eso también a ver yo lo que digo me pasó con con el técnico que estaba que era Marcelo y una vuelta después lo charlábamos juntos esto lo cuento es una intimidad que tuve con Marcelo de decir y es raro Dani cuando entra alguien porque yo le decía che Marcelo después de un tiempo que pasó nos sentíamos más sueltos y más en confianza para decirnos cosas pero en un principio siempre tuvo eso tenso esa situación de decir parte mía y parte de él después nos damos cuenta que era parte de los dos de decir de mi parte decirle podré decir esto a Marcelo Marcelo cómo lo tomar y capaz que Marcelo decirme algo a mí porque era como decía Beto yo no había elegido el técnico no había hablado con el técnico yo entré como un manager o director deportivo y pasan esas cosas entonces uno con el tiempo se va acomodando se va conociendo y la verdad que hice una amistad espectacular con Marcelo y pudimos hablar muchísimas cosas de las que yo aprendí más que él yo aprendí mucho de él así que eso es lo lindo después las relaciones que uno va teniendo adentro del club Perfecto Daniel muy bien aclarado todo Dani buena pregunta de Néstor Herrero y después seguís con la charla Néstor la pregunta es una aceleración que el desarrollo que está dando es muy importante y va más allá de nosotros los técnicos este desarrollo institucional porque este es el desarrollo que sustenta a los técnicos cuando un club está desarrollado con un sistema organizativo como el que está demostrando Daniel es este el verdadero sustento de los técnicos el tener una organización de club porque la organización de club es la que va a respaldar la acción de la competencia en la que tenemos y evidentemente este es el camino y esto veo que es un muy interesante desarrollo que a veces nos ensimismamos en el fútbol solamente pero resulta que una organización de club nos salva a nosotros al fútbol también por eso me agrada mucho lo que estoy viendo más que una pregunta es una aseveración como me parece muchísimas muchísimas gracias Néstor y con esta plantilla después tenemos a Luis y a Ricardo Forro que te van a hacer una pregunta si querés conecta y dale si esta esto es lo que marca lo que digo yo que porque la dirección deportiva cuando uno hace una formación de dirección deportiva que como decía Néstor no solamente nosotros nos abocamos únicamente al fútbol sino que todos sabemos que es un sistema deportivo cuando uno ve los sistemas deportivos no solamente están los clubes hay sistemas deportivos que es lo que digo yo que se abre la puerta para todos los técnicos en ese sentido cuando se tiran más para la dirección deportiva y no solamente la dirección técnica un sistema deportivo como te decía acá es un conjunto de elementos relacionados entre sí según un orden y que contribuyen al desarrollo del deporte en toda su manifestación una estructura de un sistema deportivo lo que te marca acá son cuando es de sector público que es lo que decimos nosotros por ahí puede ser una secretaría de deporte o una dirección de deporte de una de una municipalidad de una provincia el sector privado que es donde entramos nosotros como clubes porque es un sector privado y después tenemos un sector privado mercantil que es donde digo yo que ahí es donde entra por ahí puede ser un inversor que quiere poner una escuela de fútbol de fútbol infantil un gimnasio que uno que tenga a la vez adaptado fútbol y es donde nosotros por ahí somos fuertes entonces también podemos dirigir ese sector privado mercantil que es lo que digo yo que ahora la gente se está abriendo porque por ahí un inversor quiere poner algo deportivo pero no tiene nada que ver con el deporte y ahí es la importancia de poder tener un director deportivo para esa inversión que uno está haciendo porque el director deportivo lo que va a hacer en sí es cuidarle esa inversión entonces también es importante no solamente ver y mirar que la única forma que nosotros podemos trabajar es en un club sino que se puede trabajar en distintos sectores porque en fin todo van de la mano porque son sistemas deportivos la infraestructura también lo importante que es un sistema deportivo que cuando uno uno llega y ve qué infraestructura tiene para poder trabajar y qué infraestructura puede mejorar también por supuesto eso económico como decía anteriormente que son muy importantes los recursos económicos que tenga un club que tenga por ahí una secretaria de deporte y los recursos humanos que son fundamentales que lo que digo yo que por ahí pueden ser los deportistas los dirigentes los empleados que lo que hablaba anteriormente de la importancia que hay que tener en esa buena comunicación después bueno quería hablarle que esto es lo más siempre digo yo de que las leyes del deporte es lo que demarcan mucho en la dirección deportiva de que nunca hay que olvidarse las leyes del deporte que están en nuestra constitución y en todas las constituciones de varios países que todo habla de lo que yo siempre digo de que un deportista o un director técnico o un director deportivo siempre trata de hacer que es promover la iniciación deportiva quien no quiere de que esto y lo que lo que genera promover la iniciación deportiva o sea lo bien que le hacen a los niños lo bien que le hacen a la gente grande es salud es de una importancia grandísima promover la construcción adecuación y conservación de la infraestructura deportiva que es lo que hablaba anteriormente que en eso nosotros tenemos que tratar de trabajar una vez que estamos en el sector que nos toca trabajar formular programa para fomentar el deporte entre personas con algún tipo de discapacidad que también en la dirección deportiva se habla mucho de eso de la integración que tenemos que tratar de tener nosotros dentro de los ámbitos donde estamos trabajando de los ámbitos donde estamos formular el programa para fomentar el deporte entre la población de la tercera edad que también es un punto importante y uno trata de decir bueno que se puede hacer también para la gente de la tercera edad para que se acerque al club para generar un poquito más de identidad con el club fomentar la difusión de los deportes autóctones y tradicionales que promuevan la identidad nacional o provincial que es lo que por ahí digo yo que estamos nosotros tratando de hacer acá acá en Jujuy es fuerte el hockey y es fuerte el voley entonces lo primero que pensamos en eso por qué no insertamos al club que es un club grande como gimnasia por qué no tener voley por qué no tener hockey que son dos deportes importantísimos también en Jujuy y después bueno otro que dice fomentar y facilitar el acceso a la práctica del deporte para toda la población en general entonces yo digo de la importancia de la apertura del club hablando de mi club hoy que nosotros generamos esa apertura y los dirigentes tienen la misma postura por ahí cuando yo llegué como que el club estaba muy cerrado con el tema del fútbol los resultados deportivos no estaban a la luz y entonces eso genera de que el socio se canse de que el hincha se canse de que se aleje un poco del club entonces yo digo la forma de que si a veces los resultados deportivos no te están acompañando yo creo que es una buena forma la apertura del club de traer con otros deportes o me pasa a mí yo soy un totalmente futbolista al mango y tengo dos hijas dos hijas mujeres o sea que cero cero fútbol entonces digo que lindo hubiera sido que el día de antes gimnasia tenga algo para mujeres en el fútbol hoy está el fútbol femenino por supuesto también que también lo tiene gimnasia pero hoy tenemos artística tenemos taekwondo tenemos karate volei que el volei femenino es fuerte también entonces acerca yo digo de que estas cosas de apertura de la cabeza en otro deporte acerca al hincha acerca hacerse socio acerca a tener esa identidad con ese sentido de pertenencia con la institución así que bueno no sé si quieren otra me decías Roberto que teníamos unas preguntas Luis primero y después a Ricardo Carlos Luis está por ahí hola 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 habla Nelson Nelson bueno dale vos después va Ricardo dale Nelson hola bueno soy de acá de LEDEMA de Jujuy y bueno doy fe lo que dice doy fe lo que dice acá lo conocemos por el gato el gato el gato el gato así es así que aparte muy allegado al club porque tanto Nacho como el negro Puclava son amigos míos acá de LEDEMA y siempre lo seguimos cada vez que estaban bueno ahora está Nacho anteriormente estuvo Puclava así que doy fe para los que no son de la provincia de que GINACIA es un es un club del norte bastante grande creo que hace prueba por toda la provincia tanto Libertador San Pedro Juto Juto Caimancito creo que los mejores jugadores de la provincia están en gimnasia y doy fe de que a partir de que estuvo el gato el club fue creciendo si bien no se ve en los hoy en día en lo deportivo pero porque bueno lamentablemente nos tocó esto no estar bien sabemos todo en lo que es el fútbol pero seguramente con la llegada del gato y a su debido tiempo seguramente los frutos seguirán bien así que ese era mi granito de arena por tal de que soy uno de la provincia y hincha de lobo y bueno a seguir aportando esto con la llegada del gato y bueno esperemos que podamos salir de esto gracias ahora muchísimas gracias por tu palabra Roberto ahora me escuchan perfecto Luis dale si que tal un saludo ahí para todos los colegas que tal la la exposición me gustó mucho porque se ve que estás creciendo sobre bases bastante sólidas porque conozco algunos casos que el resultado del equipo de fútbol contribuyó mucho al crecimiento de las distintas disciplinas dentro de una institución y en la adversidad has incorporado un montón de disciplinas que que bueno que han hecho que tenga un crecimiento la institución ahora bien mucho de lo que estás hablando se contrapone o de repente existe una puja con las direcciones de deportes locales o secretarías de deportes de provincia porque también incurren en disciplinas que uno quiere llevar a la institución cómo convivís cuál es la relación que tenés con el Estado y si el Estado jujeño tiene una claridad absoluta respecto de el proyecto deportivo de gestión como para tener a las instituciones totalmente apoyándolas de manera permanente en esto que han que ha hecho gimnasia que debe ser por sobre todas las cosas debe ser llamativo para para el lugar ¿no es cierto? Sí, sí acá en Jujuy la verdad bueno uno de los de los sponsors más importantes que tiene que tiene gimnasia es el gobierno ¿no? el Estado más allá de la de la de la situación no solamente por la pandemia sino la situación económica del país estuvimos con algunos problemas y gracias a Dios se entabló de vuelta una buena relación con el gobierno ¿no? y en cuanto a la Secretaría de Deporte nosotros la verdad hasta hasta invitamos nosotros tuvimos un proyecto el año pasado que no lo pudimos terminar de de cumplir por la por la situación económica nosotros queríamos crear en el club directamente porque teníamos el espacio como para hacer un centro un pequeño centro de alto rendimiento ¿no? y nos juntamos con la gente la Secretaría de Deporte como para darle y facilitarle primero también pidiendo la colaboración de ello y facilitarle para los deportes los deportistas de la provincia el día que se se pueda crear y se pueda hacer este centro de alto rendimiento y va a ser también para los deportistas de Jujuy no solamente de gimnasia de Jujuy entonces yo digo de que siempre las ideas de un club como gimnasia por supuesto ojalá pueda estar por mucho tiempo o no yo creo que se tiene que seguir después con los mismos ideales es tener una buena relación con todos los clubes ¿no? por ejemplo hoy estábamos lo que comentaba al principio antes de arrancar que estamos tratando nosotros de armar con Jairo Morales Santo que armamos un borrador de un protocolo para comenzar el fútbol en la liga local y es primero antes de largar el protocolo lo primero que hicimos es mostrárselo al presidente de la liga Eugenia ver si él nos apoyaba para que veamos la forma de darle una solución no solamente a Gimnasia Jujuy sino a todos los clubes de Jujuy a ver si puede existir la posibilidad de que larguemos nosotros ya que la situación de la pandemia en Jujuy gracias a Dios está bastante controlada ¿no? entonces yo creo que como digo yo siempre con muchas cabezas y con muchas ideas salen muchos proyectos y no solamente el de Gimnasia de Jujuy o el de Ramasco o el de Jairo Morales Santo va a ser el único nosotros yo soy muy abierto a eso soy muy abierto y trato de sumar ideas como para hacer un proyecto grande de todo y yo creo que Gimnasia lo que tiene por supuesto es su historia es el nombre Gimnasia de Jujuy que yo creo que todo Jujuy sigue este club entonces ayudarse con eso como para tratar de darle empujón y por supuesto ayudar también a otros sectores del deporte gracias gracias muy clarito te pregunto Adrián Barrabás que vas a tener en cuenta vos para tomar como tácnico a un a un tácnico de arrondancia para divisiones inferiores si lo tendrías que tomar vos que tendrías en cuenta no nosotros tenemos o sea nosotros bueno tenemos cuando nosotros entramos ya teníamos un plantel por supuesto formado de divisiones inferiores y gracias a Dios con el tiempo como te digo se sumó Jairo Morales Santo y él ya había trabajado de coordinador de divisiones inferiores en el club entonces es una persona que conoce mucho y quizá conoce mucho más que yo el tema de divisiones inferiores con los chicos todo por el tiempo que él estuvo acá entonces eso eso ayudó muchísimo y por eso tuvimos la idea por ahí de crear un departamento deportivo que después les voy a mostrar por ahí como nosotros hacemos una planificación también para para los profes y por supuesto lo dejamos trabajar a ellos porque es lo que digo que cada técnico de divisiones inferiores también le sirve a ellos para su formación ir metiendo su impronta en las divisiones inferiores así que nosotros recibimos proyectos de profes recibimos proyectos o currículum de profes de técnicos que mientras por ahí si necesitamos en algún momento siempre tratamos y los tenemos guardados archivados como para saber con quién podemos contar pero viene todo esto de la mano siempre digo que es difícil el crecimiento porque por ahí pasa que el mismo hincha o el mismo dirigente quiere crecer ya quiere todo ya y no se dan cuenta que en el fútbol lleva un tiempo y sobre todo en la formación nosotros estamos apuntando a eso a tratar de darle una calidad de formación a los chicos la situación económica es difícil nosotros tenemos una forma de tratar de cobrar una cuota social para tratar de mantener también por ahora las divisiones inferiores porque los números no nos dan y es lo que nosotros le presentamos también a los dirigentes ver si se puede armar un presupuesto para las divisiones inferiores el otro día hablaba y escuchaba también una charla de Gustavo Córdoba de Atlético Tucumán como decía qué lindo cuando acompañan ellos presentaron una planificación y qué lindo que vino de la mano de los resultados deportivos de la primera profesional es como que se le abrió todo bárbaro y él me decía eso nos ayudó muchísimo Dani comentaba Gustavo porque los resultados ayudó de que el club esté mucho mejor económicamente tienen un presupuesto hoy establecido para las divisiones inferiores tienen beca para los chicos y qué lindo qué lindo poder trabajar y llegar el día de mañana eso eso es lo que nosotros apuntamos también con las divisiones inferiores muy bien Dani seguí nomás con la plantilla y acá bueno le quería mostrar lo que por ahí cuando me tocó entrar en la dirección deportiva del club cuando arrancamos qué es lo que cómo arranqué yo por supuesto con la presentación del proyecto de la dirección deportiva que es lo que hablaba anteriormente que uno tiene que hacer una investigación y que me ayudó mucho a mí perdón que por supuesto que estuve 11 años como jugador en este club entonces me ayudó muchísimo me facilitó mucho la investigación porque así cuando llegué tenía empleado gente dirigente que habían estado conmigo mucho tiempo y entonces se me facilitó mucho el conocimiento de la ciudad porque por supuesto más allá de que soy de Salta pero soy un jujeño ya por adopción que vivo con mi familia acá entonces todas esas cuestiones ayudan a que uno pueda entregar un buen proyecto una buena investigación de todo eso ahí está el informe de la investigación realizada a los 30 días que es lo que decía yo que es importante también para los dirigentes saber una vez que uno entra al mes qué es lo que vi yo del club qué es lo que marqué y que decía de que se veía por ahí problemas dirigenciales porque justo se venían unas cuestiones políticas a fines de esa temporada entonces había había problemas entre los mismos nexos y personas de la comisión directiva y eso yo lo veía como un punto totalmente negativo hacia el plantel profesional porque sabía que iba a repercutir después con eso y después por supuesto la situación económica que comenzó a tener unos traspié con esto que comento yo que por ahí el sponsor más importante era el gobierno y el gobierno no estaba muy bien en la parte económica entonces el club comenzó a tener unos sobresaltos en esas situaciones y es lo que por ahí uno ve en los informes y trata de ir presentando siempre se hace una presentación de un plan de objetivos que es lo que digo yo que uno va marcando y más allá de que poner objetivos específicos y objetivos generales objetivos específicos son los que uno por supuesto trata de que si se van a poder cumplir quizá al corto plazo y los generales son los que hablábamos hace rato de tratar de cambiar el tema de la forma de trabajo en las divisiones inferiores o un proyecto de infraestructura como el centro de alto rendimiento tenemos proyectado nosotros acá hacer también la pensión del club que es tan importante que es lo que digo yo y comparto eso compartimos con Jairo acá en el departamento deportivo la importancia de tener nosotros una pensión hoy nosotros lo que hacemos en el club tratamos de alquilar y tenemos alquilando una casa que es donde tratamos de que estén los chicos que no tienen donde estar para entrenar y la usamos como una pensión para el club en el poco tiempo que tuvimos gracias a Dios pudimos hacer que lo que faltaba faltaba un gimnasio para las divisiones inferiores que hace muchísimo año que no tenía tenían unas máquinas viejas entonces pudimos hacer por medio de los chicos que es lo que digo yo los chicos con un bono contribución en ese momento estaba el coordinador José Luis Campi tratamos con la gente de rugby hacer unos bonos contribución una rifa y creamos un gimnasio hermoso para los chicos para las divisiones inferiores y para el rugby que hoy está bueno hoy no está en funcionamiento porque no hay no hay nada en el club pero bueno está a disposición para cuando se se vuelva todo hicimos un plan del fortalecimiento de las disciplinas de talcóndor y de karate creación del departamento deportivo que es lo que digo yo cuando llegó Jairo hicimos un departamento deportivo para que sea por ahí más dividido el trabajo porque es un trabajo bastante bastante lindo pero bastante exigente también en ese en el tiempo que tuvimos nosotros con Jairo tuvimos la contratación de refuerzos de fútbol profesional que es únicamente los tres cupos que podíamos incorporar por eso digo de que todavía no tuvimos quizá este departamento deportivo no tuvo mucha incidencia en el armado del equipo sino solamente en la contratación de estos refuerzos para el fútbol que fueron tres y que al final se cortó todo el torneo y no pudieron por ahí demostrar todo lo que podían los chicos que vinieron al club la inserción de nuevas disciplinas como le dije que este año se arrancó con hockey con vole y con artística que pobre porque arrancaron dos meses y se tuvo que parar todo pero bueno está está encaminado la planificación del fútbol formativo para el año 2021 también armamos presentamos una planificación contratación del nuevo cuerpo técnico que es lo que hablábamos hace rato con Beto el tema de que vino Cacho Cacho Sial está hoy en el plantel profesional y la creación de los protocolos que es lo último que pongo que es lo que estamos haciendo que estamos tratando de ver cómo podemos darle inicio de vuelta a la parte deportiva en el club y en la provincia estamos haciendo algunos protocolos para ver si el COE nos puede facilitar eso después voy a bueno voy a un organigrama le muestro cómo está por ahí organizado hoy el club nosotros tenemos el organigrama que es lo que nosotros lo armamos en la parte deportiva es como como está hoy el club sinceramente organizado tratamos de que todo tenga una organización tratamos de quizás no meterse en algunos sectores que no como decía también hace rato no sé si Beto quien decía eso por ahí los dirigentes antes elegían los jugadores elegían el técnico y para eso la importancia hoy del departamento deportivo y de la confianza que nos dan hoy los dirigentes para esa clase de elecciones para las decisiones también de los otros deportes qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a participar si vamos a hacer torneos torneos de escuelita de fútbol estamos también para este año habíamos organizado para ver si podíamos crear una vez por todas porque yo no podía creer de que en Jujuy no haya un lobito porque mayormente acá se llama así a los torneos de escuelita de fútbol Lobito Albito en Salta Cuervito también en Salta y en Jujuy no existía el lobito con la linda escuela de fútbol que tenemos nosotros acá entonces este año teníamos planificado y estábamos viendo las fechas como para poner el lobito y hacer que los chicos también jueguen en el estadio 23 de agosto que es hermoso y es algo lindo para los chicos así que bueno le quería mostrar por ahí el organigrama del club cómo está armado y después le quería mostrar que esto por ahí es algo que a nosotros todos nos gusta nosotros como ponemos una planificación para las divisiones inferiores sobre todo más que nada para las divisiones juveniles en adelante de 15 a 20 años que es lo que nosotros tratamos de darle unos principios unas metodologías unas ideas de juego los principios de que le damos a lo que hay donde digo yo que el técnico o el director técnico de la formativa también tiene que poner su impronta entonces nosotros le marcamos unas pautas nada más cómo queremos que ellos trabajen y después los trabajos por supuesto nosotros lo que hacemos es que nos traten de presentar las planificaciones semanales los microciclos de los trabajos de los chicos como para saber por supuesto por supuesto somos muy abiertos y tratamos de que si tenemos algo que profundizar o algo que corregir hablamos con los profes sin ningún problema y tenemos un lindo plantel de profes y técnicos en las divisiones inferiores por ahí le quería mostrar esto son las planificaciones que tenemos en fase ofensiva transición de ataque defensa esto lo armamos en general para que ellos lo tengan y lo tienen pegado en su pizarra y ellos van armando por supuesto todos sus trabajos semanales tenemos los subprincipios de los entrenamientos también en fase ofensiva transición de ataque defensa principios defensivos transición de defensa ataque que es lo que por ahí a nosotros nos gusta más en la parte técnico y por último una estructura por ejemplo tenemos un ejemplo de estructura de una sesión de entrenamiento para los profes por supuesto para que ellos se guíen y trabajen de esa forma que es lo que nosotros lo partimos partimos en 4-1 entrenamiento en donde le ponemos una activación con gestos técnicos que puede ser o puede ser coordinación o puede ser una técnica de carrera preventivo que mayormente siempre trabaja un PF en esa activación trabajo específico acciones tácticas principios subprincipios drills le ponemos por ahí hasta el tiempo que pueden ellos generar en esa primera parte un trabajo principal el 1 donde haya rondos rondas de pases juegos sistemas drills fintas duelos 1 vs 1 2 vs 2 trabajo principal 2 que siempre digo que tiene que existir una fase ofensiva fase defensiva transiciones tácticas modelos de juego nosotros lo que pedimos que también ellos lo pueden trabajar o no pero siempre pedimos de que yo creo que para que el chico aprenda y tenga mucha más noción de la ubicación un sistema un 442 con todas sus variantes si si volver a la anterior me pregunta uno por favor de los denle que por favor este o este no no a la que estabas en la primera fase ahí o sea cuando empezaste en las en la no en la que estabas pero en esta ahí decí vos en activación en la primera exactamente Perdón No, por favor Dale El paso que quiere hacer la pregunta Preguntale Leo, Fernández Si, no interrumpimos Leo De Leo tengo que aprender yo también Dani Felicitarte primero por la exposición Muy didáctica Muy claro tu trabajo La verdad que te felicito Sinceramente Quería consultarte ya en esta última parte Dani Que es mucho más táctico Si se quiere o estratégico Si ustedes tienen algún lineamiento O si ustedes bajan algún tipo de lineamiento Para sus divisiones inferiores Y juegan todos Con el mismo sistema táctico Si, nosotros Leo Porque nosotros Todavía no arrancamos el torneo Y a nosotros con Jairo Sinceramente nos tocó desde este año Poder comenzar a manejar el tema De las divisiones inferiores Yo cuando llegué Había un coordinador de divisiones inferiores Que era José Luis Campi Entonces, como dije yo Por ahí uno No se quiere entrometer De lleno en todo eso Entonces, terminamos el año Con el trabajo en la coordinación de José Y este año arrancamos con Jairo En el departamento deportivo Hoy José es el técnico de la quinta división Pero sí, la idea era bajar un lineamiento Sobre todo un sistema táctico De todas las divisiones Que sean parecidas, por supuesto Como decía por ahí Queremos que todos los chicos Jueguen con un sistema de 4-4-2 Por ejemplo, como para dar ejemplos Y de que ellos metan su variante En alguno Porque es lo que digo yo No podemos exigir a un técnico Que por ahí él capaz que tiene su idea En el medio del partido Y ver de que puede largar una línea de 3 Porque trabajó en la semana O trabajó en el mes con los chicos Y sabe que por ahí Para conseguir un triunfo O algo lo puede hacer O por ahí con la expulsión De un jugador o algo En eso no nos metemos Lo dejamos trabajar al técnico Pero sí marcamos un lineamiento Como este O una estructura de sesión De entrenamiento Que queremos por ahí Que vayan por ese lado Cosa de que De que los chicos Después cuando lleguen A la primera profesional Se les facilite también Cuando venga el técnico Y le exija cosas Bien, Dani Aprovecho y abuso un poquito Una segunda pregunta Ya no se molestemos ¿Desde qué edades Ustedes tienen en esa casa pensión Que mencionaste ¿Desde qué edades Llevan chicos ahí? Sí, mayormente los chicos Que están Leo ahí Ya son los que están En primera local Viste que acá en el interior Tenemos No se le dice reserva Sino es primera local Que nosotros le llamamos Selectivo acá Cosa que son los chicos Que ya están A punto de trabajar Con la primera profesional Y lo que hicimos Porque por ejemplo Nosotros tenemos Casi todas las divisiones Trabajan por la tarde Y hoy la primera profesional Mayormente todas las primeras Profesionales Todos los planteles Trabajan por la mañana Entonces lo que tratamos De cambiar Fue eso De que el selectivo Y la quinta Que son los chicos Por ahí más grandes Trabajen por la mañana Porque a veces Se los necesita Y mayormente En el predio Tenemos tres canchas Y están trabajando Al mismo horario De la primera profesional Sobre todo Lo del selectivo En otra cancha Por supuesto Porque sabemos De que por ahí Si el técnico Necesita un chico Que es lo que más Queremos nosotros Que el técnico Necesite chicos Para meterlos rápido A la primera profesional Y no los tenemos Que estar citando Ni nada Así que Están siempre trabajando Al lado Entonces eso es una Es una cosa que hicimos Y lo hicimos Sí o sí Para tenerlos cerca A todo Y de paso El técnico Por ahí Termina un entrenamiento Están haciendo un entrenamiento Quizá con el profe En elongación Y siempre Siempre pedimos eso Que el técnico Se acerque a ver A los chicos Como para que Vaya viendo Cómo están trabajando Y por supuesto Por ahí también Meter sus cosas Que es importante Muchísimas gracias Bueno Leo No Muchas gracias a vos Leo 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 quiero contar En una intimidad Fue el primer jugador Cuando yo No es viejo Leo Pero fue el primer jugador Fue mi primera concentración En gimnasio y tiro Yo era pibe Y concentré con Leo Gracias a Dios No me la hizo pasar mal Viste que siempre Los jugadores grandes Te mandan a comprar cosas Gracias a Dios Leo se portó bien conmigo Muy buena gente Daniel Muy buena gente Aparte de ser un profesional La verdad que Es una persona espectacular Bueno Leo Muchas gracias Así que bueno Esto Por ahí yo quería terminar Con esta estructura Más o menos Que nosotros tenemos De entrenamiento Como le decía Que tenemos Como digo yo O sea Esto Siempre Después Es un trabajo Del técnico De cada división Del técnico Por supuesto De las divisiones inferiores De darle la forma De darle su Su impronta Y por supuesto Lo único que exigimos A veces nosotros acá En el departamento deportivo Es que presente Una planificación Una planificación Un microciclo De la semana O un macrociclo También del mes Que sería importante Pero a veces En división inferior Es mucho más difícil Presentar un macrociclo Porque No está tan estructurada El tema de la fecha Donde juegan Siempre las ligas Tienen cambios De partidos Cambios de días Cambios de horario No es tan organizado Como en la primera Profesional Entonces por eso No somos tan exigentes Tampoco en eso Así que Bueno Con eso quería Quería por ahí terminar No sé si hay Algunas preguntas Roberto No, Alberto Quería hacer una pregunta Alberto ¿Qué Alberto? No No el Beto Pascuti Sino otro Alberto A ver ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Alberto Hola Dale Escucho Nelson Dale Nelson ¿Vos? Bueno Gato terminando Y aprovechando El momento Ya que Somos de la provincia Está bien invitarte Yo dirijo Me pareció muy buena La charla Y atractiva Antes de esto Cuando vi en la publicación En Facebook Dirijo Un club de primera Acá Que es el club Herminio Rieta Y a la vez Coordino Todo lo que es La parte Futbolística Toda la parte Deportiva Del club Así que Hago la invitación En alguna prueba O en algún momento Y si Inancia Decide estar acá Por el EMA Dejo abierta La invitación De parte del club Herminio Rieta Bueno Muchísimas gracias Nelson Sí Estamos Nosotros También le cuento Todo Por ahí Una de las ideas Es también Ir y hacer pruebas En el interior De la provincia Es muy importante Para nosotros El año pasado Fuimos hasta Humahuaca Que tiene una Canchita de césped Sintético Para los chicos De Humahuaca Y no solamente Pensando en el Porque como todos sabemos Siempre un técnico Se sorprende Donde encuentra Un jugador O un captor De talento Se sorprende Ver donde puede Existir algún jugador Algún chico Que a nosotros Nos ilusione Pero también Yo creo que genera Como digo yo En el interior De la provincia De la provincia De Jujuy Que llegue a Humahuaca Que llegue a los pueblitos De Jujuy Es algo lindo Para ello Y lo que siempre digo yo Que lo más importante Es fomentar el juego Del fútbol En este caso ¿Cierto? Por supuesto Y también en la práctica Del deporte Para todos los chicos Que saludable Ahí está Alberto Ahora te voy Gracias Gracias a vos Alberto Habla nomás Hola Ahora sí Ahora El otro Alberto Hablando Bueno Dale gracias Alberto A ver si te escucha Ah perdón Perdón Dale Se te Se te No No tenemos audio Alberto Alberto Boggio Es el que está hablando ¿El Beto? No no El Beto No el Beto Boggio Pero si no se te escucha A ver ahora Tiremos en el sonido Sí No se te escucha Lástima Tenemos Sergio Massa Sergio Massa Me está pidiendo ¿Le puedo dar Marcos? Sí Sergio Massa ¿Estás por ahí? Dale Sí, acá estoy Acá estoy Tranquilo Bueno Bueno, antes que nada Bueno, saludarlo A todos los colegas Yo soy de acá de Salta Lo conozco hace mucho a Dani Hicimos divisiones inferiores Junto acá en Gimnasia y Tiro Primero, felicitarte Dani La verdad que es un orgullo Ver a un amigo Hacer el recorrido Que estás haciendo vos La verdad que Un ejemplo a seguir A los que nos gusta el fútbol Bueno, nada La verdad que Es impresionante El trabajo que hace Gimnasia y Jujuy Nosotros estamos tan cerca Y la verdad que Tuvimos las chances Con Gimnasia y Tiro En el mejor momento Y no las supimos aprovechar Y hoy estamos padeciendo Acá en el regional amateur Poder salir de esta categoría Que la verdad que Que estamos en el fondo del mar Como se dice Pero bueno Estamos intentando O estábamos intentando Hacer un camino para volver Creo que con todo esto Que vos planteaste Sería bueno No sé si hay gente De Tucumán también De Santiago Escuchando Seguro que sí Estaría bueno que Que bueno Que se pueda volver a hacer El regional Que se estaba haciendo Acá en el norte ¿No? Para tanto Para categorías Sub-15 Sub-17 Y Sub-19 La verdad que El año pasado No se hizo En el 2019 Se dejó de hacer Y era una competencia Muy buena para los chicos Yo estuve tres años En inferior En gimnasia Bueno ahora estoy Con el plantel De primera Actualmente Pero estaría bueno Pero estaría bueno Que se pueda organizar Eso Dani Para tener muchas Más competencias Sobre todo Porque Porque acá en Salta Si bien ha crecido Bastante la competencia Sigue habiendo Mucha diferencia En muchos equipos Y por ahí Y por ahí Como decías vos Si algún técnico Que va Necesita jugadores Por ahí el jugador No tiene la competencia Que por ahí tienen Los jugadores Que están Bueno La central Córdoba Tiene AFA Atlético Tijuana Tiene AFA La verdad que Otro tipo de competencia Otra formación Bueno Estaría bueno Que Bueno Nos pudiéramos juntar Los de la zona norte Para Para que los chicos Puedan tener Esa competencia La verdad que Vos sabés que Es muy productivo La verdad que Acá se Se potenciaron Muchos los chicos En esos años Que hubo regional Pero bueno Lamentablemente Al no Al no hacerse El año pasado Creo que Que bueno Se perdió Un poco eso Así que Más Iba relacionado Con el tema Que estabas hablando También Te mando un abrazo Grande Y le agradezco A Roberto Por darme la posibilidad De preguntar Y bueno Espero que Bueno Que se pueda Que se pueda Hacer algo con esto Dani Te felicito Te mando un abrazo Enorme Y saludos Para toda la gente Que está en la charla De acá de Salta Gracias Hay A Sergio Ah perdón Sí A Sergio decía De que Es una Creción Alberto Que no se puede Cuéntame Ah si Es el Es el ruido Que se siente Con Sergio Gracias a Dios Trabajamos juntos Y nos conocemos Desde chico Y hace muchísimos años Que hasta jugamos Al fútbol juntos Así que Y tiene razón Tiene mucha razón En lo que dice Por el torneo regional El torneo regional Sirvió muchísimo Y después se cortó Pero también por Primero por situaciones Económicas De los clubes Yo tuve la chance De colaborar también Con Porque uno de los gestores De ese torneo regional Fue Adrián Cuadrado Con la Junto con la Secretaría De Deporte De Salta Y la verdad que Pusieron todo Como para que se pueda hacer Y los clubes Colaboraron muchísimo Y participaba Ginás y Jujuy Ginás y Tiro Central Norte En un momento también San Martín de Tucumán Atlético Central Córdoba de Santiago Mitre de Santiago Y es como te dice Por ahí Una debilidad que tiene El fútbol formativo En el norte Es eso De que No se tiene mucha competencia Más allá de que Las ligas locales Y nada más Y por ahí Hoy Gracias a Dios Por la situación Que están los clubes Como Central Córdoba De Santiago Como Atlético Están participando En los torneos De AFA Y con eso Por supuesto Corren con algo Muchísimo a favor Entonces Sí, es muy lindo Es muy linda la idea Y yo creo que se puede Reflotar este año Después que pase Todo esto El tema del torneo Regional Porque sería Importantísimo Para los chicos Del interior Muy bien Daniel Escuchame Me está diciendo Alberto Que no se No se puede comunicar Sí ¿Cómo hacen Ustedes ya que Tienen esas dificultades La competencia Para insertar A los chicos Para el alcantar Profesional Si les lleva Mucho más Tiempo de adaptación ¿Cómo pueden hacerlo? Sí Nosotros Acá es verdad Cuesta Cuesta muchísimo Como lo dije Hace rato De una debilidad Pero gracias Gracias a Dios Por ahí Lo que buscamos Nosotros Por ejemplo Antes de que pase esto Tuvimos un viaje A Tarija Con los chicos Del selectivo Para jugar Con el equipo Profesional De Tarija Que iba a participar En el torneo Entonces Buscamos esa vuelta De decir Cuando no están En competencia Con la liga Local Tratar de sacarlo A algunos lugares Para jugar Entonces Yo por eso Como le comentaba Leo Lo tenemos al selectivo Fue el único La única división Que comenzó a trabajar Junto a la par De la primera profesional En enero Entonces comenzó a trabajar Todo el mes de enero Sabiendo de que Nosotros ¿Qué hacíamos? Teníamos Muchos equipos Que iban a participar Del regional acá Entonces podíamos Siempre ofrecer El equipo del selectivo Para que haga amistoso Con los equipos Que se estaban preparando Para el regional Entonces Los chicos tuvieron Por ahí un roce En estos En estos primeros meses Hasta que se cortó esto Con equipos Semiprofesionales Como digo yo Jugó Se jugaron amistosos Con talleres Perico Con equipo Que iban a participar Entonces Les tratamos de dar Por ahí esa vuelta De rosca En la competencia A los chicos Para que ellos También se vayan Formando distinto A lo que es Únicamente su competencia En la liga Bien Tenemos a Gustavo Córdoba Que está por ahí Que quería hacer una pregunta Gustavo Hola Roberto Ahí me habilito En la cámara Te escuchamos Buenas tardes Bueno Buenas tardes A toda la gente Que está Participando De esta charla Bueno Felicitar al Gato Gato querido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estuve en la charla De Guti el otro día Así que también La pasé bárbaro La verdad La verdad Gato Excelente charla Como jugabas Excelente Y la verdad Gato Que nos pasó Acá en Tucumán Que Gimnasia Le dé lugar A gente A gente como vos Con tanta capacidad Que pueda Que pueda Mostrar A gente como vos A gente como Jairo Y toda la gente Que está insertando Ahora en el club Como el Can y Gil Que sé que también está ahí Y que Y que te den lugar Es maravilloso Porque bueno Yo tomo el ejemplo Acá de Tucumán Que acá tuvo que Lamentablemente Venir alguien de afuera Como es Diego Que hizo un Diego Arro Que hizo un gran trabajo Y Y hoy por hoy Las inferiores Están como están Gracias a él Pero Este Acá Tuvimos Tuvimos que Este Traer a alguien de afuera Como para Para Tener lo que vos Estabas diciendo Al principio Credibilidad Tenemos eso Lo del interior Que por ahí Este Pensamos que El que El que viene de otro lado Sabe más que el que está Acá adentro Un poco también Culpa nuestra ¿No? De que por ahí Recién Recién ahora Nos dimos cuenta Que Que hay que capacitarse No No es porque vos Fuis te exjugador Vas a poder Este Volcar Por ahí Tu experiencia Sin capacitarte Entonces también Eras culpa También De 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 los que querían Trabajar Y La verdad que Me llena de orgullo Escucharte Gato Escucharte Y que hagas Semejante presentación La verdad que Si me la esperaba La verdad que Y colmaste Las expectativas Te felicito Y ojalá que Que el fútbol De Jujuy Y Tanto gimnasia Que tiene una Una infraestructura Tan grande Y que De a poquito Y con esto Vos nos estás mostrando Pero bueno Yo que tuve la oportunidad De De estar ahí De jugar Este Lo vi Lo presencié Sé como Como piensan por ahí En ese momento Los dirigentes Que son muy Muy hinchas del club Y Y bueno O sea Me llena de orgullo Gato Lo que dijiste La verdad que me identifico Con vos Con todas las cosas Que estás haciendo Muy serio Muy simple Y desde Tu lugar Desde la humildad Quizás Todos te conocemos Pero Vos sos un ídolo ahí Y Y tenerte ahí Y hablar así Tan humilde La verdad que Sos Sos alguien A seguir A copiar Así que Muchas felicidades Gato Gato querido Y bueno Con esto La verdad que Puse preguntar Pero era más que nada Decirte Decirte esto Gato Y la verdad que Vamos por un muy buen camino Gato Te felicito Che Un abrazo enorme Y abrazo a todos Los que están Escuchando la charla Gracias Bueno Bueno Muchísimas Muchísimas gracias También Otro gran jugador Que pasó por Por el club Y uno Como siempre digo Siempre es lindo también No solamente Cuando uno se lanza Esto Y todos tenemos esto Todos tenemos esta 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 cosa por dentro De querer lanzarse De querer ser líder De querer Comunicar bien las cosas De querer ser formador Yo digo que Lo importante En todo esto Es la confianza Y la convicción Que tenemos O sea Yo siempre digo De que No mi proyecto No mi O mi idea Va a ser la correcta O va a ser la única Cada uno Tiene su idea Tiene su forma de trabajar Tiene su Su proyecto Pero Si vos estás convencido De que eso es lo que Va a cambiar algo Que eso es lo que Va a hacer crecer Un club Va a hacer crecer Una entidad deportiva O te va a hacer crecer A vos Yo siempre digo De que Ahí es donde Esa es la importancia De uno Estar convencido De que Esa es la forma De trabajar Y saber de que No todo viene tan rápido O sea Como siempre digo Podemos tener La cuotita de suerte Yo tenía Un técnico Que también Aprendí muchísimo Que es Héctor Arzuvialde Por la forma De que él no hablaba Y él no decía De que la suerte Siempre existe Yo me acuerdo Que él siempre Me quedó grabada Esa frase Que él decía Que la suerte Siempre existe Que va y viene Va y viene Pero si Si vos estás quieto Lógico que Nunca te va a tocar La suerte Si vos estás trabajando Vas y vení Vas y vení Y en algún momento Te toca la suerte Y pasa algo Creas un cambio grande En algún club Y eso es lo lindo Entonces De trabajar No hay que quedarse No hay que parar nunca Yo creo que Trabajando Se consigue Se consigue todo Creo que lo veo Al Beto ahí Pero al Beto Ojo Pero no No puedo ¿Cómo está Beto? Sale Sale muy ¿Cómo se va? Sí Escucha No veo de fondo Y no sabe nada Perdonar No Por aquí El problema De ambiente Con el micrófono El Beto Pascuti Te quería hacer una pregunta Y yo lo paré hoy Sí Betito dale Sí Dani Más que una pregunta Te voy a decir Algo que viví Me tocó vivir Hace un poco Más de 20 años Tuvimos la suerte O tuve la suerte De tener un equipo Extraordinario En el Club Almagro Ascendimos al Nacional B Y yo tenía Me obligaban a ir A las reuniones De comisión directiva El presidente Que era Teníamos una muy buena relación Bueno Duraban Tres horas Cuatro horas Y se hablaba De todo De folclore Y yo un día Le dije Con alguna duda Le dije al presidente Contrate un gerente Administrativo Y un gerente Deportivo Y no precisa más De todo esto Si tenía alguna duda Dani Vos me la acabas De sacar Absolutamente Toda Creo que Termino de escuchar Una de las charlas Más enriquecedoras De todas Que tuvimos Sin disminuir Las otras Pero La verdad Que Como te dije Antes Es un gusto Y un orgullo Para Tanto Para Tua Como para Todos los Entrenadores Que están escuchando Te felicito Y bueno No te pude Tener de jugador Ojalá algún día Te pueda Tener En algún Club De entrenador O de director Deportivo Porque la verdad Me 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 llena De emoción Y de orgullo Tener A alguien así En una cámara Hablando para mí Te mando Un beso muy grande Y te felicito Y te agradezco Bueno Beto Nada O sea Primero Totalmente Agradecido Y también Me emociona Que una persona Como Beto Que por ahí Uno lo tuvo Como ejemplo Y me acuerdo De ese equipo De Almagro También Beto Un equipazo Por ahí Uno arrancaba Y ver esos equipos Y después Por supuesto Cruzarte en Salta También Así que Son Son gente Yo por eso te digo Veo mucha gente Conocida Y que me lleguen Estos saludos Y por ahí Que me diga Que estuvo bien Mi charla Que lógico Que uno trata De hacerla Lo más sencilla Posible Porque es lo que digo yo Es la forma de llegar Yo creo que Yo soy un convencido De que la forma de llegar Es tratando de hacer Las cosas sencillamente Porque es lo que Lo que todos necesitamos Y lo que yo necesito También para Para seguir creciendo Y Y me encanta Cuando es más debate O pregunta De gente como ustedes Porque Es lo que digo yo Uno Uno Aprende Que yo creo que No tenemos tiempo Para aprender Hasta el día que Hasta el día que Nos vayamos Así que Vamos Vamos a seguir Aprendiendo todo Bueno Que era la última pregunta Tenemos Una horita y media Como quedando Como dijimos Bárbara La charla La reunión La exposición Y bueno El feedback Con los Con los otros muchachos Estaba por ahí Pero me figura Galasic A10 Que no sé quién es ¿Sí? Que quiere hacer Una pregunta Si se dan cuenta Quién es Levante la mano Me hace una mano Y le damos La última pregunta Dale ¿Quién es? No lo veo acá ¿Quién es? No lo veo Bueno Palito Palo Grandoni Nuestro Candidato a secretario En Técnicos Unidos Argentinos ¿Sí? Que llegamos A lo largo Y al ancho De 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 A la gente Que viene A la gente Que viene a acercar con este caso La humildad de Daniel Así que Le doy la palabra A A Palito Para que te Despida en nombre De Técnicos Unidos Argentinos Palo Tenés la palabra Si no prendes el micrófono Palo No vamos a poder Palo Ahora está abierto Siempre Siempre me pasa lo mismo Pero no importa Algún día voy a aprender Viste Por no Por no Escuchar Que estoy comiendo unos maní Viste El ruido de la cascarita Pero bueno Daniel Me sumo A todo lo que Dijo el Beto Creo que se quedó corto Fue una charla Muy Muy positiva Muy enriquecedora La verdad Vas por un buen camino So joven Se ve que estás muy preparado Que no sos ningún improvisado Y esperemos que Que hace falta Que tengas La suerte necesaria Como para seguir creciendo Esto de La pelotita A veces Si pegan en el palo Y se va para afuera Sos un desastre Y si pegan en el palo Y vas para adentro Sos el mejor de todos Pero Sin ninguna duda Que fue una charla muy buena Muy buena Te felicito Seguí Seguí intentando Seguí creciendo Seguí haciendo cosas Que seguramente Te va a ir muy bien En nombre mío En nombre de Tuva Técnicos Unidos Argentinos Una agrupación Que quiere Luchar por todos los técnicos De la República Argentina Para que sean todos iguales Que no haya Diferencia Entre Gallardo O Gens Por decir dos nombres Famosos Con el de Uno de Tierra del Fuego Uno de Jujuy Que no lo conoce nadie Nosotros Como Si tenemos la suerte De Ganar las elecciones Vamos a tratar A todos por igual Y vamos a tratar De que todos tengan Lo que le corresponde Un contrato firmado Que estén al día Con una obra social No solamente Los técnicos primeras Sino lo de los inferiores Lo de la liga Cosas muy simples Que figuran en el estatuto Y que lamentablemente Ahora no se cumplen Así que Como esa Tenemos muchas propuestas más Pero bueno Es largo Ya vamos a hacer Alguna charla Vamos a viajar a Jujuy Para darle una charla Con el Beto Que la verdad Que la pasamos bárbaro Y nos escucharon Doscientos técnicos Y quedamos muy conformes Y ellos también Así que En cualquier momento Nos ve por Por Jujuy Y anda preparando La sala ahí Del club Para Para albergarnos Y que tiene que ser Muy grande Porque vamos a llevar Mucha gente Así que Te mando un fuerte abrazo Y saludo a toda la gente De ahí Bueno Bueno Jorge Muchísimas gracias Y me sumo Me sumo Por supuesto A lo que decís La importancia De lo que están haciendo Los felicito Porque esto De Técnico Unido Argentino Es bárbaro Bárbaro De poder llegar No tan solo De poder De debatir De mirar una charla De hacer una capacitación Sino también De la Como me pasa a mí La verdad que me pone feliz Y me enorgullece Estar al frente Dando una charla Y con gente Como ustedes Que es lo que Lo que digo Que respeto Y aprendí muchísimo De todos ustedes Entonces Eso es lo lindo De lo que se está Se está logrando Con Técnico Unido Argentino De llegar a todo el país Como decís vos Que por ahí uno Siempre el interior Es un poco sufrido En este En este tema No en el fútbol En todo Pero en lo que nos abarca A nosotros Sobre todo Los directores técnicos Yo creo que Que también Le vendría muy bien El apoyo De todos ustedes Y lo están haciendo Este bárbaro Así que Los felicito por eso Agradecido totalmente De la invitación Y por supuesto A disposición Acá la La sala de conferencia Para que Para que cuando quieran Hacer una charla En Jujuy Cuando podamos viajar De vuelta Que se abra todo esto Ah si Por supuesto Podamos juntar Y nos podamos abrazar Y saludarnos todos Te quiero aclarar Lo último Que nuestra Agrupación Vamos por la Profesión Los otros Van por el poder Y es muy fácil De comprobar Porque en el fútbol Nos conocemos todos Así que Está muy clarito Todo esto El Beto se ríe El Beto se ríe Gracias Gracias